Diputada Graciela Calderón. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, y en este mes de la mujer trabajadora, quería referirme y solidarizarme con las compañeras trabajadoras de este recinto, las de mantenimiento y limpieza, que como todos sabrán, están reclamando por el maltrato que están recibiendo de la empresa Proveser, que no solamente las tiene por debajo de lo que es el salario mínimo, vital y móvil, sino que además están sufriendo todo tipo de destrato. Entonces, cuando hablamos de violencia laboral, yo quería empezar justamente solidarizándome con ellas y sobre todo solicitándole a la presidencia de esta Cámara que, por favor, se pueda dar respuesta, porque todas sabemos que la única solución para las compañeras e inclusive compañeros varones, será que todos ellos pasen a integrar la planta permanente de trabajo de este recinto. En segundo lugar, por supuesto, referirme a la gran movilización que hicimos las mujeres en este 8M, que nos movilizamos al Congreso justamente para seguir en las calles, sobre todo para rechazar el acuerdo con el FMI. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tiene incidencia directa con lo que significa luchar contra la violencia de género machista y patriarcal. Porque con esa plata que hoy se va a destinar al pago del FMI y de toda la deuda externa que ya hemos dicho que es fraudulenta y legítima, se podría utilizar tranquilamente para poder llevar a cabo la ley con presupuesto efectivo en la ley de emergencia y de lucha contra la violencia de género. Al mismo tiempo, creo yo que esta movilización es muy importante porque las mujeres estamos demostrando desde hace ya un tiempo, gracias a la marea verde que protagonizaron muchísimas y muchísimas jóvenes, cómo a través de las calles, en las calles pudimos lograr la legalización del aborto. Y ese es el camino en el que yo creo que desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad tenemos que seguir dando. Con esa misma fuerza es con la que tenemos que seguir ahora enfrentando en las calles y luchando por la absolución de la compañera Igui, con quien también me solidarizo y por eso este cartel. Todos sabrán que la compañera Igui también, como hace poco, todos nos sentimos muy sensibilizados por la situación que atravesó la joven en Palermo. Bueno, acá hay una situación similar. Acá la compañera Igui lo único que hizo fue defenderse de un grupo que intentó abusarla. Por eso creo yo que tenemos que solidarizarnos y por supuesto esta banca está al servicio de su absolución. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.